A ver, está bien encorvado, no sé, estaba hablando del pueblo, dijo que el pueblo después de 50 años no habían podido sacar lo que es 50 años y digo yo también, ¿por qué ahora? ¿por qué ahora cuando está encorvado, cuando luce mal, cuando no está coherente? ¿Por qué tú crees mi idea? Tengo una teoría, ellos siempre lo que hacen con esto es mandar mensajes, o sea, el mensaje es, si Fidel ha estado tanto tiempo mal, enfermo, casi muerto, lo hemos enterrado como tres veces aquí en Miami, en el mundo, y sale ahora es que están diciendo, Chávez puede reaparecer de nuevo, o sea, no confíen en la gente que creen que todo el mundo se muere. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué ahora? Porque, por ejemplo, el día de su cumpleaños nos salió, cuando estuvo Lula, hace poquito hubo una foto, pero no hubo video, ¿por qué ahora? O sea, ¿por qué? Chávez ya va casi dos meses en no reaparecer. Fidel es un símbolo, ya casi es una vela que se apaga, y yo creo que Chávez no va a aparecer, pero él, al salir de él, dice, bueno, si no está él, estoy yo, todo no se ha acabado, pero en algún momento todo se va a acabar. A ver, Pablo. A mí me parece muy extraño que el hombre aparezca, realmente, porque está muy demacrado, apenas puede hablar, incoherente como siempre, entonces tiene que haber algo, nos vamos a dar cuenta pronto, ¿cuál es el motivo por el cual apareció en la televisión? ¿No será que como Raúl realmente no tiene la carisma que tiene él, de vez en cuando aparece esta imagen, que ya es como un fantasma, para que pueda Raúl afianzarse a ver Pedro y después Episito? Bueno, el motivo por el cual apareció, yo no lo sé, pero debemos unirnos todos en oración para pedirle a Dios que acabe de desaparecer para siempre. ¿Un cura diciendo eso? Ah, está bien. Un señor que pide la muerte de alguien. Exactamente. Misericordia. Exactamente, no, 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 perdón, Misericordia, cuando hay 12 millones de personas sufriendo y aquello que hemos sufrido por más de 50 años por un hombre, injusto. Pero Dios no lo inventó a él también igual que a nosotros, no lo hizo igual que a nosotros. Misericordia para aquello que están sufriendo. Pero la Biblia dice que hay que amar a todo el mundo, porque esto está pidiendo que se muera alguien, eso va a encontrar. Yo creo que tú no conoces los salmos donde el Rey David dice que los enemigos míos se caigan del muro y se arrebienten. Tú no has leído esa parte, ¿no? Ah, bueno, también la Biblia dice que a las mujeres hay que pegarles y hay que matarlas porque trabajan los sábados. ¿Dónde dice eso? La Biblia se lo dice. La Biblia se lo dice. La Biblia se lo dice. A ver, hay gente que merece la muerte y ese es uno de los elementos en esta tierra que merecen la muerte y se lo tenemos que desear y todo el mundo que muera. Pero se le ha deseado por 70 años y el tipo todavía está vivo, así que... No, 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 pero ya es una vela que se entiende lo que hay que soplar. Además, yo creo que sí, Dios también hace porquería, así que esta es una de ellas. Pero yo creo que también por ahí aparece, quizá, porque acuérdate que también en Venezuela está pasando de que estos dos guanabí que están metidos ahí, ya se están queriendo... La Maduro y Dios, Maduro Cabello. Exacto, Maduro y Cabello, ya se están queriendo apoderar, ya salen a hablar, ya... Y para mí esto es como, mira, acá estoy, acá está el papá de nosotros, mejor, calmadito, nos vemos más bonito, porque yo creo que... Porque andan los otros dos haciendo a la lata por ahí. Me parece que por ahí también es una forma de mostrar Cuba que todavía está en control de muchos países de Latinoamérica. Que todavía por lo menos está ahí, Cristian Latina, ¿qué crees? Esto no es una opinión, esto es simplemente lo que yo veo que está pasando acá. Chávez se murió el 29 de diciembre, ese día fue el día que murió Chávez. ¿Chávez murió el 29 de diciembre? Ese mismo día lo vi yo y lo vio mi mamá. O sea que eso no es coincidencia, cuando los dos tenemos un sueño así tan fuerte... No, porque tu mamá también es astróloga. Mi mamá es vidente, nosotros somos videntes. Entonces tu mamá vio que murió. Es como genético lo tuve. Mi mamá estuvo aquí en el show también. Si yo me acuerdo, recuerdo. Entonces, y para mí el que acaba de salir en la tele, el que vimos ahora, no es Fidel Castro. Ah, no es Fidel. ¡Tú tampoco es Fidel! No, no, yo... Y te voy a decir algo, yo escuché por ahí, las malas lenguas, como quien dice, de que a Chávez lo que están haciendo en estos momentos es quitándole el rostro completo para poner el rostro en otra persona, y lo mismo que hicieron con Fidel. Ay, como la película de Nico de Skate. ¡Año raro le hizo un favor! Pero ¿quién puede hablar tanta tontería como Chávez? Yo no creo que sea muy fácil de imitar las tonterías. ¿Te parece? Exacto, porque es la esencia. Claro, es la cotorrería, la tontería, lo folclórico. Pero yo te hago una pregunta a ti. Chávez, que sale todo el tiempo, que está en los medios, que así se esté muriendo, como lo hacía antes, ¿sale? ¿Por qué no sale ahora? No, yo estoy totalmente de acuerdo de que él está muerto. Él murió el 29 de diciembre, señorita. Pero no creo que está muerto porque Nicolás Maduro está diciendo a través de su libro y demás... No, pero espérame una cosa. Yo le pregunto a Pedro. Pero déjame decir una cosa. Tú dijiste que Chávez moría antes del 31 de diciembre, lo dijiste en televisión y yo lo vi. O sea, por eso estás defendiendo que se murió el 29 de diciembre. No por nada más, simplemente porque hiciste esa predicción y obviamente tenés que aferrarte a algo. No, no me tengo que aferrar a nada. Bueno, entonces fallaste en la predicción. En la predicción. En la predicción también porque por eso hay un porcentaje que no es un 100%. Eso ya lo hablábamos a otro día. Señor Vidente, si esa profecía que usted dijo no se cumple y todavía está Chávez vivo, ¿usted está dispuesto a venir a este programa y decirle que lo que usted dijo se equivocó? Claro que sí. ¿Está dispuesto? Pero yo no quiero que venga el programa y diga que se equivocó. Yo quiero que venga el programa y diga que no soy vidente porque si entonces usted es vidente y cada vez entonces que dice una predicción y se equivoca va a decir, ay, me equivoqué, entonces ¿cómo podemos confiar en usted? Lo que pasa, corazón, es lo que pasa, yo te voy a decir una cosa, que si vos ves... ¿Cuál es la trampa? No, ninguna trampa, si vos ves todas las predicciones que yo hice tanto en televisión como en periódicos. Sí, pero no se vale, mi vida no se vale que me damos una cosa y después, ay, me equivoqué, nos equivocamos. Mira, física, magia, que no somos vidente, pero no usted. Perdón, él me está diciendo que si yo me equivoco es que si yo vengo y yo le estoy diciendo que sí. No quiere decir que me haya equivocado. ¿Qué porcentaje de educación tú tienes? Yo tengo un 98% de exactitud. Ah, ok, 2%. Yo no creo que hay que descalificar a la gente porque se equivoque algunas veces, porque nadie es infalible. Claro que no. Yo creo que hay que darle un voto de confianza a él y que haga cuenta de lo que va a pasar. Hasta los mayas se equivocaron, dijeron que se acababa todo y todavía está en cuenta. No, los mayas dijeron que se acababa un periodo. A mí me engañaron por ahí. A mí me engañaron por ahí. Mi opinión, yo pienso que nada es eterno en la vida. Todo tiene un tiempo. Y pienso también que cuando más deseamos la muerte a una persona, pues más lo tenemos vivo alrededor de nosotros. Perdón, yo no he dicho desear la muerte. Yo no dije desear la muerte. Yo dije pedirle a Dios que Dios no desaparezca para siempre. No es el deseo. La única que le deseo es que yo también lo deseo es que yo también lo deseo es que una persona que causa la muerte y la infelicidad de otros y desearle vida no es desearle mal a los otros. No necesariamente desearle vida, pero tampoco no somos quien, ninguno, para desear la muerte. Eso solamente lo sabemos. Mire, yo creo que muchas personas como usted, pero podemos pedir por un cambio y no quieren decir algo como esto en público, aunque lo piensan. ¿Sabe por qué? Porque tienen temor de que digan eso que usted acaba de decir. Hay que ser justo. 12 millones de personas están sufriendo en Cuba. Más de 50 años un dictador. Si Hitler estuviera vivo en este momento, dijéramos, ay, señor, no, perdónalo, que sigue haciendo lo que está haciendo. No, no, ¿verdad? Princesa, pero hay formas de hacer cambio. No se puede lavar las manos como Poncio Pilato. Hay que enfrentarle y decir, mira, que Dios se lo lleve ya, lo antes posible. Hay formas de hacer cambio. ¿Cómo? Yo pienso que la gente en Cuba, que ahí no puedo saber, no puedo decir, por qué, por ejemplo, tengo el ejemplo que ha pasado en Egipto. Entonces, el pueblo, el pueblo elige el líder que quiere. Murieron mucha gente en Egipto para buscar su libertad. El pueblo hace el cambio. Pero murieron mucha gente en Egipto. Sí, como no, pero como llegó un tiempo, entonces, sin desear la muerte. No, ¿y cuántas personas murieron en Egipto ahí defendiendo su libertad? No, me perdona, usted está viviendo en otro lugar que no es Egipto. No es Egipto. No es Egipto. Contrae, trae muerte. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, le voy al teléfono, me voy al teléfono y puedo ir con Jim. A ver, Carlos, ¿cómo estás? ¿Y qué piensa? Yo también le hice una muerte. Carlos, ¿cómo estás ahí? ¿Qué piensas? Bien, usted María. Bien, usted María. Bueno, yo quiero decirle que, mira, la desgracia de los cubanos, la desgracia de los cubanos la tiene nosotros mismos el grupo que está aquí en miami y el grupito de fidel son dos grupos que tienen un pueblo hace 11 años viviendo como está pero ese no es el tema todo lo que se dice que hace rato que se deja hablar con él es el astrólogo que se vaya para llamar a tu país a las mismas que ni Chávez se ha muerto ni Fidel se ha muerto, que no lo vio aquí ahí para qué está hablando hoy día, hoy lo ve este es el problema, la degracia de Cuba tiene los palaces aquí en miami y cuando el dejo la degracia de Cuba nos vamos a pausa y después vamos a hablar de la vejez de los gays y quizás también regresemos a este tema pausa y volvemos